Elvia Martínez Verdalles, la mujer que modeló para la creación de la escultura de la flechadora de las estrellas del norte, mejor conocida como la Diana Cazadora, murió este sábado a los 100 años de edad. La noticia la confirmó su hermana María de los Ángeles Martínez, pero no se reveló la causa de la muerte. Martínez tenía 20 años cuando trabajó para el artista Juan Fernando Olagivel. La modelo trabajó como secretaria de cinco directores en Pemex por más de tres décadas. Por su trabajo y normas sociales, guardó durante 50 años el secreto de su participación en la realización de la famosa fuente ubicada en la avenida Paseo de la Reforma. En 2016 recibió las salas de la ciudad y una tarjeta de pensión alimentaria en una ceremonia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento por parte de Miguel Ángel Mancera. En aquella ocasión reveló que no se le pagó ni un peso por su trabajo como modelo. Elvia Martínez solo modeló su cuerpo para la escultura, el rostro de la Diana Cazadora no es de ella, hecho que lamentaba. La modelo también posó para la fuente de Pemex.